Está enorme, no sé si en cámara lo pueden apreciar, pero está enorme. ¡Dorme! ¡Hola, mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Y estoy con un guapote que es mi novio, Hermoso. Familia, el día de hoy les traigo un blog succinct porque vine a un parquecito. Espera, 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 empieza desde el principio, porque lo de familia cuando empecé le di no había empezado. Esto se va a quedar mil, va a quedar mil, no, no, para nada. Dale, déjalo así. Tengo el camarógrafo más guapo de la historia del éxito libertador. Bueno, familia, ¿cómo había empezado? Ah, familia, el día de hoy les traigo un blog succinct porque vine a un parquecito con mi novio que está así en plan dinosaurios y todo eso que los animalitos hablan y se mueven y da mucho miedo y parece muy real. Bueno, no da miedo, pero a mí sí porque soy chiquitita. Miren, esa es la entrada del lugar. Ahí pagamos las entradas. Me tomé una fotito con este árbol que habla aparentemente. Y miren como el dinosaurio se mueve. Vean, está moviendo la cabeza y mueve la colita a veces. Así que el video de hoy se va a tratar de un día conmigo, bueno, con nosotros. Él se está comiendo un parito de una paleta. No, me la regaló mi novio. La regalé yo, así que tienes que guardar el palito. Me la regalé un palito, no tenía nada cuando me la regalé. Le regalé la paleta, no el palito. Y pues eso, hoy van a pasar el día con nosotros. Acabamos de entrar y yo tengo mucha hambre. Porque no hemos comido, así que vamos a buscar algo de comer. Y luego nos vemos. Anitas, escuchen el sonidito. Perdón por mi voz. Miren como se mueve, que cool. Parece real. Vale, sácalas de ahí. Este se llama Rafael. Rafael. Hola, Rafael. Qué laco, Rafael. Venga, pues, después ha sido Rafael. Miren qué bello, mi novio. Con mellete, taquitos. Vamos a usted, chico. Y aquí hay otro, pero no se mueve, ¿no? A ti eso. A ver, este es el lado. Ya se empezó a mover este. Uy, está enojado. Ahí para las manzanitas aprendan un poco de dinosaurio. Bienvenidos a Jurassic World. Bienvenidos a Jurassic World. De flor, ahora hay un guanina. ¿Qué mueve? Un bechito. Vamos en busca, vamos en dinosaurio. Miren familia, en la pachacita esta de aquí atrás, como que venden cositas de comida y así. Y no, a él no lo venden, él es totalmente mío. Ok, ok. ¿Vende, Kichín? Y así cosas para los niñitos y todo eso. Y encontramos la pizzería El Robo. Vamos en busca de comida. Mira, hay un yatecín por allá y se pueden montar botecitos. Vamos a ver si podemos montar un botecín. Miren este de acá. Tiene bebés. Si es el mundo de la pachacita, todos fueran estos y yo fuera que teje. Miren los huevitos. ¿Cuántos mil? ¿2.5 metros? ¡Wow! ¡Ah, ya! ¡Coño, pero está largo! Miren manzanitas, este es el más grande de todo el parque. El más grande, ¿verdad? Está enorme. No sé si en cámara lo pueden apreciar, pero está enorme. Si es que miren las personas que pequeñitas, está enorme y tira agüita por la boca. Está gigante. ¡Wow! Está enorme. ¿Por qué que hace? Estamos perdidos buscando la pizzería y no la encontramos. ¡Amor, te vamos, den! ¡Va! 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 Te amo, miquito. Uno grande y uno pequeñito. A ver, uno grande y uno pequeñito. Yo soy la pequeñita y tú eres el grande que está arriba. Te voy a enseñar lo más precioso que tiene el parque. Mi novio, ¡Wow! Con su palito. ¡Mira, mira, Másalitas! Ya va a echar el agua, creo. Mira a los niñitos esperando abajo. ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! Tiene agua. ¡Oh, mi amor! ¡Es enorme! ¡No, me ha trato un botón! ¡Qué niñito! ¡Para, Dani! ¡Vamos! ¡A ver! de agua inmenso este tiene un cuello de manzanita pero un cuello este tiene el color lindo miren hay un poquicín está grande ya y encontramos el roble vamos a comer familia la pizzería fue un fracaso total las pizzas no parecían estar buenas estamos buscando otro lugar donde comer pero es que hay mucha hambre hay que caminar mucho y estoy cansada esa soy yo arriba de mi pollito igualito amor bueno yo somos más guapos pero bueno hay manzanita se ven bien mis pelos porque lo todo es medio sucio eso a mí me estresa pero bueno según mi novio estoy viendo así y que me quedan lindas ñi 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 bueno nota informativa nos fuimos porque en todo el parque no hay nada que comer dignamente por eso dice mi pollo que se extinguieron los dinosaurios entonces para comer una iguanita y un pollito y un pollito es que me dice iguanita pero si no lo sabía mi novio precioso entonces salimos aquí que hay unos chiringuitos ahí de comida pero no nos gusta nada tampoco entonces vamos a comer a un lugar sin más bonito más tentados sin menos sin tanto sol y ya pues ahí les continúo con el blog si sí te amo guapo y a tu igual manzanita ustedes no saben lo rico que es esto no tienen una idea ay me combina con las uñas amor bueno no es más rico que los bechitos de mi novio pero bueno algo es algo no? nada es más rico que los bechitos de mi novio jajaja radio te cuando tu granito tira no hay placer están pasando mucho cosas ok amor ok si me has intentado pedir este piñal al no lo que es ok manzajitas después ah después salimos al poquicín fuimos a un lugar donde supuestamente íbamos a comer Y no había lo que queríamos comer Y después de mucho andar y andar Y ya hemos llegado a un lugar Vamos a comer pizza Oh si porque hay un salón Bueno no lo ven pero Después si algo se los enseño Vamos a comer lo mismo Porque es nuestra pizza favorita Si es nuestra pizza favorita Es pizza de que? Ah es baile la pizza Guayana No porque ya no fui a llegar Pues si no vamos a comer una pizza Y luego les voy a contar Mira venimos a un lugar que se llama Así promoción gratis Este es lo mas pulso que había Desde donde venimos Y ya he comido pizza aquí Son bien ricas Llegó la comidita Que rico Tengo mucha hambre Te gusta Manzanitas Hola Perdón por la desactualización Y perdón por mi voz manzanita Me cuesta mucho trabajo hablar así Porque estoy ronca Bueno les cuento Que ya nos fuimos obviamente Del lugar donde estábamos comiendo Ahora estamos en la casita Mi pollito se fue A jugar fútbol Y yo me quedé en la casita Porque voy a poder meditar Este video que están viendo Estoy viendo CSI Me encanta mucho CSI Y ya llegué Ay manzanita Les voy a contar una historia random Miren Este dulcecito Aquí en Cuba se llama Tartaleta Y a mi me encanta Pero llevo años Años Sin comerlo Y hace unos días Hace como dos días Le estaba contando a mi suegra Que moría por comerme una Porque no había encontrado donde O sea no sabía donde las vendíamos Y yo ahí saliendo de la pizzería Vi Y me las compré Bueno nada me compré una No quería mucho Sino que me quería quitar el antojo Así de Me quería comer Tartaleta Me compré esa Y me la voy a comer ahora Me la voy a estar Familia En serio esta voz Me tiene Es que es horrible Es horrible Yo no sé si en los videos se note Como en verdad la tengo Pero es horrible hablar así Me cuesta trabajo hablar Porque es como una presión aquí Y creo que fue Porque hace A ver ayer no Antie Quiere salir con mi papá Y mi novio Y Eh Parece que No sé El frío así De la madrugada Algo de eso Medio como Catarro Pero o sea No tengo moquitos Ni nada Es como que la garganta así Mal Y me quedé ronca Y ya Entonces Me hace mucho trabajo Entonces bueno Nada Voy a terminar de Editar este video Voy a ir grabando Cosillas Lo voy a ir insertando En la edición Y Estaba viendo También Déjenme enseñarles Déjenme enseñarles Miren Estaba viendo Videitos De De El Que no los había visto Ayer Vi este con pollo Mi bebé hermosa Que niño Ayer está viendo Este video con pollo Y hoy Terminé de ver Una de las preguntas Que ya se habían subido Pero aunque me toque Tanto la nariz Que tengo como alergia Y ahora está viendo Un video de un haul De esta muchacha Hoy aquí en Kona Hay mucho internet Así muy bueno Entonces tengo que bajar Los videos Y después Los voy viendo con karma Con karma No con calma Y pues como mi novio Se fue a jugar Fultito Fultito Pues Me quedé aquí Viendo videillos Y editando Tengo un regalo Un cuarto de manzanita Si no tengo una idea Y me he perdido Todo el CCI Por estar explicándoles A ustedes La continuidad Del vlog Pero bueno Eso es lo que voy a estar haciendo Y ya luego Nos vemos Para despedir Este video Pensé que el día de hoy Iba a ser más productivo Pero el parque Sí estaba lindo Como para hacerse fotos Y todo eso Pero Como que no tenían cambio El del dinero Que yo llevaba Entonces no podía comprar nada Tampoco había muchas cosas Buenas para comprar Para comer Entonces dije Voy afuera Cambio el dinero Y vuelvo a entrar Pero en definitiva Ya había visto el parque Entonces dije ¿Para qué voy a entrar? Y fue cuando nos fuimos A buscar algo De comer afuera Y ya Y pues sí El parque sí Quedaba relativamente Cerca de la casa Entonces ya Fui y vine Y todo rápido Porque pensé Que íbamos a estar Haciendo más cosas Pero no estaba tan cool eso Pero bueno Eso Parezco un hombre Hablando No tengo que registrar El manzanito No quiero incluir Miren que guapote Llegó El fulpito ¿Cómo te fumías muy? Cuéntanos Bueno Monseñito Está cansado Muchachito Está cansado Con vida Que extrañé Mi amor Y voy a despedir El video aquí Nos vemos en la próxima Les amo mucho Voy a editar este video Terminando de editarlo Despídete mi amor Despídete Si les Si les gustó Este video Por favor No se olviden De dejarme un like Y de suscribirse Por ahí abajito Donde dice suscribirse Muy importante Vayan a seguirme A mí solamente A mis redes sociales Instagram Porque no quiso hablar No lo sigan No lo sigan No lo sigan No lo sigan Voy a darle el Instagram De mi novio Por aquí también En algún lugar Y Prendan la campanita De notificaciones Para cada vez que yo Suba un videito nuevo YouTube les avise Y no se pierdan de ninguno Los hagan muchito Les mando un besito Bye